Bueno, aquí tenemos este equipo medidor de aislamiento Major, referencia a BM21 y el cliente no lo envió porque nos comentaba que el bombillo de encendido al conectar los 110 para la carga de las baterías no estaba encendiendo adicionalmente nos reportó que en el display al momento de aplicar 500 o 1000 voltios el voltaje que se aplicaba no eran los 500 ni los 1000 sino 1098 por ende la medición, el voltaje que se estaba aplicando no era el correcto después de hacer la reparación electrónica vamos a analizar el equipo a 110 verificar que el bombillo no se enciende, verificar el estado de la batería vamos a hacer una prueba en la cual vamos a medir los 500 y 1000 voltios con el multímetro a verificar que nos entrega esos voltajes luego de eso vamos a hacer uso de esta pinza a fin de que ella nos permite dividir el voltaje de salida en 1000 y el máximo rango para poder hacer la medición de los 5000 sería 5 voltios entonces bueno, lo que vamos a hacer como comentábamos entonces verificar de que el bombillo no se enciende que es el indicador que está conectado vamos a verificar el estado de la batería entonces vemos que está a la mitad esto porque hemos estado haciendo pruebas al equipo entonces vamos a desconectar acá y continuamente lo que vamos a hacer es verificar todos los voltajes de salida lo primero que vamos a hacer es conectar cada uno de los bornes entonces ponemos la escala en voltaje DC y vamos a encender el equipo entonces vamos a esperar que haga el reconocimiento nos va a aparecer calibración 3.3 y bueno, vamos a, como indicábamos esperar que haga el reconocimiento entonces ya lo tenemos configurado con 10 segundos de disparo para el voltaje de aplicación, 500 voltios y vamos a verificar que apenas demos salida el máximo voltaje que va a comenzar acá sería entre 500 a 513 voltios entonces bueno, vamos a mirar la primera salida entonces vemos que allá va llegando casi a los 500 entonces nos marca 510, 501 y tenemos un aislamiento de 985 mega ohmios vamos a subirlo ahora para los 1000 entonces tenemos 1000 el máximo voltaje que va a aplicar serían 12, 1013 voltios entonces nuevamente entonces verificamos la salida vamos en escala de 990, 1000 1013, 1015 y vemos que bueno, ya está el voltaje que serían 1000 ahora, como comentábamos vamos a hacer la división por medio de esta pinza a fin de evaluar de que, como comentábamos el máximo voltaje que vamos a aplicar serían 5000 en cuyo caso acá serían 5 voltios que van a hacer la división 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 Entonces vamos a subir acá a 2500 Y verificar como tenemos una emisión por 1000 Vamos a tener 2.5 voltios allá Entonces vamos a dar salida Y vemos que va a llegar allá a 2.5 Que serían 2500 voltios Ya en este caso tenemos 2500 voltios de salida Y un aislamiento de 980 mega ohmios Vamos a subir a 5000 Tenemos 5000 Acá serían 5 voltios Vemos que llega a 5 5.1 Y acá va a alcanzar la escala de 5000 Entonces tenemos un aislamiento de 985 mega ohmios Y como vemos ya el equipo está funcional Tiene la carga de la batería Nos encende el indicador de carga Y vamos a enviarlo a sitio para pruebas Gracias por ver el video